Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. El fin de una ley es lo vital. Por ello quiero invocar la ratificación de ese compromiso que asumió el señor presidente constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno, con el movimiento de mujeres al haber propuesto este proyecto de ley. Y asimismo el compromiso que él ha asumido durante todo el periodo que deviene en el año anterior y el respectivo, para que las políticas públicas sean aplicables. No solamente hermosos enunciados que no puedan ser puestos en práctica. Por ello, los consensos ratifican el deber ser de la Asamblea. ¿Cuál es legislar con responsabilidad? Por lo tanto, señor presidente, retiro la moción que había presentado para que el proponente de la comisión modifique la moción que estuvo presentada en el informe respectivo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleista.